Bueno, muy buenas fans de Dying Light y Zombie Slayers, bienvenidos al canal. Les quiero comentar una noticia que no la está publicando Techland, más bien es de Glass Cannon, una página que tiene un partnership con Techland, para conseguir un charm para sus armas, este accesorio, que es tipo colgante, ya verlo, que le podemos colocar a las armas en general. No sé qué efecto tendrá en realidad, supongo que sabremos de qué se trata, no sé, cuando lo anuncien, cuando lo crean conveniente o será sorpresa, no tengo idea, pero la cuestión es que es dorado. Contenido digital para desbloquear para Dying Light 2 es lo que están viendo en pantalla. Hay cupos limitados, es para 500 usuarios, por eso lo estoy haciendo ahora, para que los que quieran reclamarlo vayan a hacerlo, pero desde la página Glass Cannon. Es a través de un minijuego, por así llamarlo, que les va a tomar, dependiendo, digamos, su agilidad mental, les va a tomar entre 15 a 20 minutos, más o menos, calculo yo. Como podrán ver en pantalla, las misiones dicen que los primeros 500 usuarios que completen el juego y se suscriban al boletín antes de las 5 de la tarde, hora europea, del 31 de octubre de 2024, recibirán el amuleto de Arma Amanecer Dorado. Completa el juego Outpost in the Dark a continuación y suscríbete al boletín en la pantalla final. Recibirás un código para el Charm por correo electrónico el 1 de noviembre de 2024. Una vez que tengas el código, visita esta página para canjearlo. Necesitarás una copia de Dying Light 2 para que funcione. Los objetos canjeados aparecerán en tu alijo del juego. Asegúrate de completar el prólogo para acceder a tus objetos. Y ahí, obviamente, empieza, dice, juega el juego, ¿no? Básicamente, es un estilo de roleo en donde vamos a ir completando misiones. Vamos a tener que tomar una serie de decisiones en consecuencia donde tomamos el papel de un superviviente que tiene que decidir con quién aliarse. También despejar, a mí me tocó, por ejemplo, imagino que esto dependerá de cada usuario, pero esto a mí me tocó despejar una central eléctrica, devolverle la corriente, también al mismo tiempo evitar la mayor cantidad de bajas posible, ¿bien? Bueno, al final pude completarlo correctamente a la primera, así que eso es buenísimo. No fue una pérdida de tiempo. Pero, básicamente, una ayudita que les voy a dar es que la página no se puede, en este momento, traducir, digamos. Así que, si no están muy duchos en el inglés, a lo mejor les va a costar bastante tomar las decisiones correctas. No se puede traducir de manera automática, pero lo que sí pueden hacer es copiar el texto que le vaya saliendo y pegarlo en el traductor como yo lo hice y así agilizan el trámite, ¿no? Ahora bien, el tip que les doy es que no hace falta que copien exactamente toda la respuesta que les da ahí, sino que simplemente copiando la parte que estaba resaltada en naranja, la copian y la pegan como respuesta en las opciones que le va tirando. Ya es suficiente para que la máquina lo procese, procese la respuesta y les tire la siguiente misión, por así decirlo, el siguiente trabajo o la siguiente tarea. Por cierto, muchísimas gracias a un suscriptor y miembro del canal, a Lucas Medina. Un saludo grande, Lucas. Muchas gracias por pasarme este dato. Yo, la verdad, no lo conocía, ni conocía de la página, no tenía conocimiento de la página de Glass Cannon y la verdad que está buenísima. Aquí también venden el juego de mesa, ¿no? De Dying Light en sus diferentes versiones, coleccionistas, bueno, no sé, son varias cositas. También tuvieron colaboración con Don't Star, con Apex Legends. Así que está bastante interesante la página. Está para que le echen un ojito. Esto no es promoción ni nada por el estilo, a mí no me están pagando por esto. Simplemente les estoy comentando que esto existe. Y nada, para la fanaticada de Dying Light que tenga ganas de tener otro accesorio más en sus armas. Repito, no sé los efectos que tendrá, no los describe tampoco. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Techland tampoco lo ha anunciado oficialmente porque me imagino que no depende de ellos, sino simplemente tienen este partner, como les dije, esta asociación con Glass Cannon. Ni Glass Cannon tiene ganas, ¿no? De hacer este pequeño concursito, este pequeño juego. Así que nada, gente, esa era la noticia. Espero que lo disfruten. Reclámenlo. Tienen, es un cupo limitado, como les dije, hasta para 500 personas, hasta el 31. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video!